vamos a empezar la siguiente subida empieza la siguiente kilómetro, un kilómetro 17 según lo que dice Strava en promedio 13 por ciento, no recuerdo cuándo cuándo es la máxima, pero creo que vamos yo solo lo escribo ¿y la otra que promedio tenía de pendiente? la otra creo que tenía también como el 13 o el 14 no, por ahí no empieza a lo bonito nada más ahí está... No, se intenta la otra es japonés acá se intenta la otra es para la otra de lo que es que es que se va a entrar de lo que se va a entrar ya que hay... ya que hay que decir ya que hay que decir ¡Suscríbete! 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 ¡Perrito! ¡Penos días, perrito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La placa güey ahora voy a ponerla allá abajo! Perrito va a hacerme por ahí Perrito Perrito No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya se si pierdas bueno chicos seguimos subidos en la bicicleta como pudieron ver ya es el segundo video seguido en bicicleta así que no porque me hayan comprado una moto quiere decir que ya he dejado de montar en bicicleta no va a pasar entonces nada chicos muchísimas gracias por acompañarme a mi y al parcero José en el video de hoy sé que tengo muy abandonadito el canal perdóname por eso pero bueno todo este tema de de las responsabilidades económicas y afectivas y un montón de cosas pues consumen también tiempito entonces no los he olvidado sigan ahí pendientes en el canal suscríbanse denle a la campanita para que estén pendientes de los videos porque mucha gente me dice ¿usted sigue subiendo contenido? yo si llevo como 3 años seguido subiendo contenido así que nada muchísimas gracias por estar acá pues entonces chicos los dejo con este hermoso paisaje de la ciudad de Bogotá Cota también y una parte de vamos a poner al fondo así que nada hasta otro chicos parcero y a subir también contenido de moto porque no nos quedemos solo en la bici también la vida se puede disfrutar en dos ruedas ¿listo? sea como todo sea como piernas listo entonces muchachos disfruten suscríbanse al canal y pues anímense a ver los videos nos vemos bye 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 sit where are you está ¿Qué pasa? ¡Vamos! Sector Cueva de los Zorros Sector Cueva de los Zorros Resguardo indígena Musca de cota Resguardo indígena Se va pasando, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Quiero mantener la pulpa Resguardo indígena Resguardo indígena Excuse Res. Estuvo chima ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, sí es re poquito la ojá es re... ni miercoles, güey, ni miercoles pero uy dura como su ay me despoco hay un pedazo que pase la placaboya por la mitad si que cae saco toda la pared yo quedo grabado no se que tan cerca pero si quedo grabado casi me muero ay no no vemos joder esas guevon ah uy rapio ah 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 ah